¡Suscríbete al canal! 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 A todos esos lugares podría llegar el caballo desde la posición en la que está, ¿vale? Es la única pieza que salta al resto de piezas. Es decir, que si yo tengo ahí un alfil, aquí, 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 aquí. Este caballo captura cuando llega el yo, hasta cuando llega el yo no puede capturar. Es decir, haría caballo, capturaría a ese pie donde él, ¿vale? Al alfil no lo capturaría. Al alfil lo salta por encima. Es la única pieza de ajedrez que salta por el resto del caballo. El caballo. Y no captura hasta que no llegue el yo, ¿vale? Caballo, hasta que no llegue el yo, no captura. ¿Vale? Ojo con el caballo. Los que ya sabéis un poquito jugar al ajedrez, ten en cuenta que el caballo puede llegar a ocho sitios si está en el centro del tablero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero sin embargo, si tenemos al caballo en una esquina del tablero, podría llegar aquí o aquí, ¿vale? Solo a dos sitios. Con lo cual, la potencia del caballo, pues porque hemos visto el resto de piezas que mueven de una forma y capturan de la misma forma. El peón no lo hace. El peón mueve de una forma y captura de otra. Para mí es la pieza más difícil que de aprender. O difícil de comillas, o sea, difícil. Pero son paradas con el resto de piezas, si es la más compleja. Porque mueve de una forma y captura de otra. No solo eso, sino que de las tres jugadas especiales que hay en ajedrez, que ahora veremos un poquito cuáles son, de las tres jugadas especiales, dos de ellas se las lleva el peón. ¿Vale? Por lo cual, es una pieza bastante importante en el arco de B, ¿vale? Y un poquito más compleja que la de B. Vamos a ver cómo el peón. Están en la fila 2 y las negras están en la fila 7, ¿vale? Cuando voy a iniciar y mueve un peón, si sale de su casa, digamos de su fila, pues puede dar un pasito o dos, lo da en la dirección de su columna, en la de C. Este peón de aquí, por ejemplo, podría dar un paso o podría dar dos, lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque está en su casilla inicial, de donde sale. Entonces el de aquí podría ser uno o dos, por ejemplo. Vamos a moverlo. Ahí. Me tocaría las negras. Las negras, todas están en su posición inicial, luego podrían dar un paso o dos, cualquiera de ellas. Por ejemplo, le voy a mover. Uno y dos. ¿Vale? Cuando un peón se encuentra al frente otra pieza, ese peón está bloqueado. No se puede mover. El peón no salta. Es la pieza más valiente que la hay. Es decir, siempre va hacia adelante. Nunca va hacia detrás y nunca va hacia los lados. Siempre va hacia adelante. Es la única pieza que no retrocede en la jadera. No puede ir hacia atrás. Por eso decimos que la pieza no va a la interior. Cuando se encuentra a otra pieza de adelante, está bloqueado. No puede pasar. ¿Vale? Este peón que no puede ir hacia atrás y no puede ir hacia los lados, no se puede mover. Por lo menos por ahora. Tendríamos que mover otra. Pues por ejemplo, vamos a mover este de aquí, que puede dar un paso o dos, porque está en su posición inicial. Por ejemplo, dos. Bueno, aquí vamos a intentar matar a nadie. ¿Vale? Las piezas, ¿se capturan o se comen? Se la comen. El peón come de pico. ¿Vale? Si se encuentra una pieza en el piquito de la columna de al lado, puede capturar. En este caso, las negras se encuentran a este peón de pico. ¿Vale? Con lo cual puede capturar. ¡Ojo! Si no hay comida, no puede mover de pico. Por eso le decimos que estaba bloqueado el mío de alto. ¿Vale? Si se lo han encontrado de pico, pues le diría a capturar. ¿Vale? Y este peón no puede capturar a este, porque los peones no mueven hacia los lados. Oye, siempre hacia delante. Y para capturar de pico, este peón podría mover a ti. Como ya ha salido de su casa, solo puede dar un paso. Ya no podemos dar dos pasos. Ya está fuera de su paso. ¿Vale? Con lo cual, este peón de aquí, si lo quiero mover, solo puede dar un pasito. ¿Vale? ¿Este peón de aquí podría comerse a este? Sí. ¿Se lo han encontrado de pico? No puede retroceder. No puede retroceder. ¿Vale? Este peón va siempre hacia delante. ¿Vale? Este peón no puede capturar a este, ni este a este, porque este peón va hacia delante. ¿Vale? Los peones siempre van hacia delante. ¿Vale? 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 El resto de pieza sí puede retroceder. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre el peón? Dos de ellas se van a llevar el peón. Una de ellas es la colocación o la promoción. Es cuando el peón llega a la última fila. Como no puede retroceder, cuando el peón llega a su última fila, avanzando, ¿Vale? ¿Qué hacemos cuando llega aquí? ¿Vale? Porque si no puede retroceder, si no puede irse para los lados, algo tendría que hacer con el peón. ¿Vale? Pues el peón se transforma. Se transforma en cualquier pieza. Menos en rey y menos en peón. Es decir, es obligatorio cambiarlo. ¿Vale? No lo puedo dejar como peón. Es obligatorio cambiarlo como una pieza. Puede ser, dama, torre, alfilo, caballo. La que yo quiera. Normalmente, es que no me la damos. ¿Vale? Pero puede ser cualquiera de ellas. Dama, el fin, torre, caballo, que lo sepáis. Y segunda cosa, cuando coloran, supongamos que tenemos la dama del cabrero. ¿Vale? Y llegamos hasta el final. ¿Podremos tener otra dama? Sí. Sí. ¿Vale? No necesariamente tengo que coger una pieza que me haya capturado. Si quiero otra dama, puedo coger otra dama. ¿Vale? Bueno, pues esto es rápidamente fácil o no, dependiendo de dónde estén. Por ejemplo, si está ahí aquí en el aula, que normalmente me imagino nosotrará un cabrero o un juego de piezas, pues le pedimos otra pieza. Se la pedimos a alguien sobre. O a algún compañero que ya se la haya capturado. ¿Vale? Déjamela, he coronado. Otra vez vuelvo. Si estamos en un torneo de ajedrez, pues tenemos que levantar la mano y pedirse al árbitro. Que sí, el torneo de ajedrez. Si estamos en nuestra casa y solo tenemos una dama, porque ahora tenemos un cabrero y un juego de piezas, normalmente. Podemos coger una torre que lo hayan capturado y ponerla boca abajo. Pero, que sepáis que en un torneo oficial de ajedrez, una torre boca abajo es una torre. Bocadrino, boca abajo y de la otra jugada. ¿Vale? Si coloráis con una torre, una barba abajo, es una torre y mueve un motor. Esto es una de las dos. ¿Capa blanca y el marcial? Capa blanca y el marcial. Capa blanca. que llega a... Capa blanca, fue un campeón de... mundial de ajedrez, llevando muchos años, para mí, uno de los mejores jugadores que hay. Bueno, tuvo... Y... Bueno, hay una leyenda, ¿vale? Que, bueno, practicando para un campeonato mundial, pues, fue Carlos Marciano. Y le explica a Marciano cómo se juega la torre. ¿Vale? Entonces, bueno, maravilloso. Veis el vídeo, porque está interesante. Dime, que el alfil, sí. Si está en el cerro, no se puede mover por dos pinches. ¿Se puede mover el día a ganar? ¿El alfil mover y a ganar, sí? No, el peón. Ah, el peón. No. No, no. Si no hay comida, no puede mover de pico. Vale. ¿Vale? Para mover de pico, tiene que haber comida. Es que un amigo me dijo, ¿qué puedo decir en una...? Este pico. No, si muchas cosas normalmente lo le digo a los amigos, porque... Y no puede mover de pico, porque no hay comida. Si no hay comida, no puede mover de pico. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a hacer un jueguecito, que el título, me imagino que sabréis jugar todos. Por ejemplo, ¿Quién sabe jugar para tener un rayo de ajedrez? Lo primero que vamos a hacer cuando yo reparto la pieza y el tablero es delimitar el tablero. No voy a necesitar el tablero entero, entonces, para que no nos salga, menos que si no salga, lo delimitamos. ¿Vale? Y lo vamos a alimentar aquí. ¿Vale? Voy a necesitar esta parte del tablero. ¿Vale? Este cuadradito de 3 por 3. ¿Vale? Solo este. Entonces, vais a jugar por parejas. Una pareja va a coger, o sea, una persona va a coger torre, caballo y alfil negro y la otra torre, caballo y alfil blanco. ¿Vale? ¿Cómo se juega? Pues empezando blanca, podrán poner una pieza en cualquier lugar. Por ejemplo, voy a poner, no sé, la torre aquí. ¿Vale? Y ahora, colocar las negras. Pues las negras voy a colocar el alfil. Ahí. Blanca. Pues el caballo. Negras. Pues si no quiero que me hagan el tren en raya, ¿no? Tengo claro que tengo que poner una pieza aquí. Ahí es. Las blancas, si no quieren que las negras, le hagan el tren en raya aquí después, pues tendrán que poner aquí. Y ahora le tocaría las negras. Le tocaría las negras. Le pondría el aquí, Ya hemos colocado todas las piezas. ¿Qué hacemos ahora? Pues la torre tiene que mover como torre. El alfil como alfil y el caballo como caballo. ¿Vale? Entonces, si mueven blancas, en el alfil o en el alfil? Ya. Cuenta usted, o no lo he colocado allí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, uno. Ahora hay que colocar las plantas. Hay que colocarla igual que esta. Ah, no, no, espérate aquí. Ahí, sí, bueno. Ahí, sí, bueno. ¿Cuál es? También hay que colocarla. Bueno, bueno, yo me voy a usar conmigo, lo que está pasando , Vamos a hacer un problema. Un problema no es un juego como el que acabamos de hacer y vamos a jugar uno contra el otro. Y lo vamos a intentar resolver entre dos, por pared. Si hay tres, no pasa nada tampoco. Llamo al problema de las ocho damas. ¿En qué consiste? Consiste en colocar ocho damas en el tablero de ajedrez sin que se amanecen ninguna. Es decir, si que se amanecen ninguna. Como no tenemos ocho damas por cada juego de piezas, porque son muchas, vamos a suponer que los peones son damas, porque si tenemos ocho peones. Entonces, vamos a dejar las piezas, no tocamos las piezas, no hacemos nada. Si no entendéis la explicación, va a resultar un poquito más complejo. Vamos a suponer que los peones son damas. Entonces, por parejas cogeremos ocho peones. Blancos o negros. Pero por parejas, no cada uno. ¿Vale? Cada pareja va a coger ocho peones. O blancos o negros. Después de mí os voy a explicar. ¿Vale? Vamos a suponer que mueven como damas. Y vamos a intentar colocarlos en el tablero de forma que no pueden ser capturados unas piezas. Voy a ir poniendo a ver. Voy a poner una dama aquí. Me va levantando la mano y me va diciendo dónde puedo colocar otra dama. Por ejemplo, en la casilla. El seis o seis. El seis es primero la letra y después el número. El seis. Si coloco aquí otra, no me la doy, ¿no? Vamos bien. ¿Otra? A cinco. A cinco. Vamos bien. Bien, ¿no? ¿Otra por allí? A tres. A tres. A tres de la mitad al compi. Esta puede capturar ahí. Así que ahí no la puedo poner. ¿Allí? B ocho. B ocho. ¿Aquí? Bien. ¿Vale? ¿Otra? H cuatro. H cuatro. No, no. H tres. H cuatro no, no. H tres tampoco. H dos. H tres. Hace para la mesa y no está resuelto. Entonces, cuando creáis que lo tenéis resuelto, repasadlo. Que mirad que está bien, que está perfecto. Pues entonces le va a caer la mano. ¿Vale? Lo repasad un poquito antes de mirar. Seguí y yo hago la mesa. Voy a ir y le dar dos pistas. Es decir, de vez en cuando daré una pista, encontrar una pieza. De las noventa y seis posibles soluciones, sólo hay cuatro, sólo cuatro, que tenga una dama en una quina del tablero. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuánta fecha no se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Gracias.